¿Qué es lo que avanzamos sobre el tema de ver la posibilidad de tener las definiciones propias que tenemos que en la Nación no hay? Y que no existe un parámetro fundamental para empezar a ver cuál es el lineamiento que vamos a llevar dentro de la provincia. Esto acompañado también de lo que nos pedían los gremios, una falta de definición sobre la tercera cuota que se había pagado como ayuda extraordinaria el año pasado. Que es una decisión que va a tomar el señor gobernador, que se la vamos a transmitir a él. Y de ver cómo vamos avanzando, sobre todo en el armado del salario docente, que coincidimos acá con la ministra, hablando hace tiempo con ella. Y lo que fijaba ahí, que creo que era de 6.000 pesos con 60. Y este es una forma, uno de los temas que habrá que definir el Estado provincial. Y hablando acá con la ministra, ya se había tomado la decisión de asumir estos costos, que es un esfuerzo más del Estado provincial. Y ver lo que es de forma inmediata, de cómo se acuerda el tema salarial para empezar las clases. Estamos esperando tener algún indicio a nivel nacional que todavía no hay. Venimos contentos porque hemos encontrado un canal de diálogo, una mesa en la cual se puede hablar razonablemente, más allá de la firmeza de los planteos docentes, que comprendemos que tienen que ver con su rol propio de defender a sus afiliados. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad de actuar con verdad, de actuar no excediendo los límites de las posibilidades reales de cumplir. Y por supuesto, también sabiendo que también tenemos el deber de jerarquizar a los docentes, de dignificar su sueldo, lo repito, porque sabemos que Jujuy ha estado muy atrasada en sus salarios. Para contar con más recursos, con más fondos, con más posibilidades, e inclusive también discutir otros aspectos de la relación laboral, que significan mejoras, desde ya, sin duda, cobrar los sueldos más tempranamente, no esperar el 10, el 11, el 12. ¡Gracias!